buenos días buenos días buenos días como les va a mis amigos mis espartanos de las máquinas de coser como están agujitas andan bien bueno hoy es jueves 7 de julio del 2022 y voy a comenzar haciendo alguna cosita ya ni saqué la moto tenemos el lotto por ahí y bueno hoy vamos a mirar esta otra que la enchufaron a 220 vamos a ver qué podemos hacer con ella vamos a revisar bueno acá la tenemos desarmada por lo general por lo general tiene dos placas una placa es la parte de la fuente donde maneja alta tensión y otra placa que estará adelante que donde está el táctil y maneja los distintos movimientos esta máquina hace zig zag tiene tiene para hacer zig zag y hacer los dibujos un motorcito pero todo eso lo maneja la placa delante por lo general cuando la enchufan a 220 lo que huele a lo que huele a la fuente la parte de alimentación de alta tensión lo que voy a hacer voy a sacarla y voy a testearla porque tienen protecciones y veo a ver si puedo acceder a ella yo cuando tenía 26 años hice un curso de electrónica para poder trabajar con máquinas de bordar no para hacer las reparaciones grandes sino para hacer reparaciones más más light entonces teniendo eso en cuenta voy a revisar la fuente veo si es para mí es para mí si no es para mí tiene protecciones es muy probable que haya volado la protección voy a sacar la placa y la vamos a medir bueno acá tengo la placa ya estuve haciendo algunas mediciones acá entran 110 en este caso porque esta máquina de 110 y veo este componente que está explotado este componente por la disposición como está puesto ven que acá tenemos tenemos el fusible volado acá tenemos la entrada viene acá el fusible la entrada viene acá el fusible y está conectado acá este componente tiene una aislación una capacidad una aislación que soporta hasta determinado voltaje están preparados para eso vamos a poner vamos a suponer hasta 130 volt el tipo está inerte pero si se pasa de ese voltaje se pone en corto al ponerse en corto hace volar este fusible este yo lo mido esto va a ser un ruido si están corto como es sólo una protección lo voy a sacar y voy a probar la máquina si levanta porque el resto de la electrónica está bien y fue sólo acá en la fuente ya me di los diodos están bien y después no veo evidentemente a la vista no hay nada más volado así que lo más factible que haya sido sólo esto lo voy a desconectar la puedo dejar andando sin esto pero es conveniente que lo tenga por si otra vez la llegan a enchufar a 220 haga el mismo trabajo que es para lo que fue puesto lo voy a desconectar y voy a probar la máquina aparte acá dice bien clarito 120 volt este así que esta placa de 120 bueno vamos a sacarla acá se puede apreciar qué bolo bueno armo y la pruebo ya si la pruebo y levanta le aviso al cliente a ver si quiere repararla y estas cosas no tengo tengo que irlas a comprar este porque no lo quiero dejar sin esto bueno la probamos y vamos arriba bueno acá la tenemos desarmada voló un fusible ahí y voló este que es un es como un seguro este para que estalle cuando lo ponen a 220 salta ese seguro ahí se supone que yo ya le hice un pequeño puente con un cablecito para probar y me supongo yo y le desconecté ese seguro que tiene que haga una prueba sin el seguro no pasa nada no porque va a ser una prueba pero después es cuestión de ir y comprarlo verdad bueno vamos a ver ahí ¡Eureka! bueno ya sabemos que es eso entonces ahora hay que pasar presupuesto y ir a comprar el repuesto y cambiar fusible pero ya están dando que era lo que quería bueno esta fue rapidita ¿no? vamos a ver qué dice la clienta ¡Suscríbete! Gracias.